¿Te parece que es posible controlar la mente de las personas? Escucha esta historia. En 1989, David y Glenda Goodman, una pareja de Texas, comenzaron a comportarse de manera extraña. Según su familia, todo comenzó luego de que se hicieran seguidores de Terry Huffman, una mujer que dirigía un grupo espiritual, y en enero de 1990 la pareja fue encontrada sin vida en el interior de su casa con armas de fuego cerca de sus cuerpos. Los investigadores creyeron que se habían quitado la vida, hasta que se determinó que desde 1979 otros ocho seguidores de Terry Huffman habían muerto en extrañas circunstancias, y lo más llamativo es que varias de estas personas murieron luego de nombrar a Terry Huffman como su heredera. Muchos creen que Terry controlaba la mente de sus seguidores y los llevaba a quitarse la vida para luego quedarse con su dinero, pero esto es muy difícil de comprobar, y Terry nunca fue a juicio ni oficialmente acusada en relación a ninguna de las muertes.